Tratas de hacerme sufrir por ti Haciendo que te extrañe, ¿verdad? Gira esa idea en mi cabeza Mas olvidemos todo Mientras nos besamos locamente Yeah Oh, 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 yeah Una y otra vez una pesadilla En blanco y negro me atormenta Mas despierto al oír El dulce sosorro de tu voz Dentro de mi ser En agua fría sumerjo mi rostro Y suave me sacudó Sé bien que el amor es un riesgoso juego Tengo una adicción por ser amado y amar Extrañarte a veces sentir Captivo de tu juego de amor Gira esa idea en mi cabeza Mas olvidemos todo Dejemos guerra en la pasión Y ya no me hagas sufrir por favor Haciendo que te extrañe, ¿verdad? Tú eres quien siempre tiene el control Dejemos las excusas Besémonos de forma celestial Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¡Gracias!